¿Elegimos el candidato con el dedo, que es lo que decidió Cristina, o lo elegimos a través de un apaso, que lo elija la gente? Ni más ni menos de eso, nosotros queríamos eso, y no nos parece mal, y la verdad lo decimos con total humildad, aún a riesgo de haber perdido. Sin lugar a duda que era un rival difícil a vencer yo, quiero confesarle, porque se lo dije también a Cristina, que pensaba que Cristina no iba a ser candidata. Cristina hace 26 años que es candidata. Cristina hace 26 años que no iba a ser candidata.